Para fomentar y ejecutar estrategias a favor del acceso de las mujeres a la salud durante todo su ciclo de vida, autoridades de la Secretaría de las Mujeres, CEMUJER y el Régimen Estatal de Protección Social firmaron un convenio de colaboración con el que se pretende brindarles más y mejores servicios sanitarios por medio de la afiliación y reafiliación al sistema del Seguro Popular. ¿Por qué estamos firmando este convenio de colaboración? Estamos atendiendo una recomendación general de la CEDAO, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que el Estado de México y el Estado de Zacatecas está integrando el noveno informe para presentarlo ante el Comité de Expertas. Estamos cumpliendo con esto tres recomendaciones internacionales donde los Estados Partes debemos de ejecutar una estrategia nacional y estatal amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Cuando una mujer rural en una comunidad alejada y su hija o hijo tiene una infección estomacal, dígase diarrea, dígase fiebre, dígase alguna infección que les dé en este ambiente, ¿a dónde acude? ¿Con quién va? Va a los servicios de salud más accesibles. Y si no tiene el Seguro Popular, ¿cuánto le cuesta? ¿A quién le reclama el daño en su patrimonio? Con este tipo de acciones, ella no tiene con quién ir a reclamar. Pero a través de la reforma del artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano no puede ser omiso porque el derecho al acceso a la salud de las mujeres, de las niñas y de los niños y de toda la población debe estar garantizado. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.